Hola si escuchan esta historia la estoy contando desde el manicomio luego de ser trasladado a un psiquiatra pero me dieron tiempo antes de ir y lo único que tengo es que me crean todos ustedes, empezando con la historia yo estaba un tranquilo día en mi pc yendo a cabo mi experimento de que pasaba si hacías múltiples genocidas ya iba en la número 49 hasta que llegó el fatídico y horrible día que quiero olvidar para siempre desearía nunca haber hecho esa maldita desgracia de haberme condenado en algo como esto. Lo que pasó es que sans dijo su diálogo normal esta que luego dijo me quieres ver la cara de estúpido piensas que esto es solo un juego mi sufrimiento es eterno luego de eso empezó la pelea sans estaba parado diciendo su frase característica solo es que esta vez tenía los ojos negros como si los de un asesino se tratase entonces sans atacó pero esta vez parecía que me estaba mirando a mi entonces de eso sans dijo que todas las líneas temporales que se están repitiendo ya le tenían harto de seguir sufriendo tanto que sans dijo que acabaría con todos por castigo en ese momento pensé que toby fox estaba loco al agregar esto posiblemente solo era para asustar al jugador ya que dijeron que underta le rompe la cuarta pared luego de una pelea algo turbia con sangre hiperrealista cada vez que le pegaban a mi alma yo lo sentía pero como un mínimo nunca antes me había sentido tan al 100 mi corazón palpitaba rápidamente en esos momentos la pc se apagó y entonces una fuerte aura me hizo caerme de la silla como no había nadie en casa. Paso fue que de la nada los parlantes de mi casa estaban poseídos por alguna razón sonó la canción de sans saturada y al revés con gritos parecían los de papyrus en eso luego de todos esos gritos se encendió la pc con sans todo descuartizado diciendo que luego de tantas partidas mírame como estoy todas las tripas le sabían pero recordé que sans solo tomaba mucho ketchup y le hice un chiste que le pregunté a sans palabras locas para que el diga que yo le diga eso. Entonces Sans se me quedó mirando con sus ojos hiperrealista mirándome fijamente se salió de la panta. ¿Qué pedo que te es? Es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan. Y los que pasó fue terrible me dijo Sobamestay comenzó a meter mi cara en su pito. Na mentira lo que pasó fue que Sans se cagó de la risa y. Y muy ardido me comenzó a pegar con un garrote y me metió un oso en el culo luego sacó un gaster blaster me hirió mental profundamente. ¿Te vino Papyrus de un portal? Y comenzó a sonar su rola listo sonar a vino me dió severas patadas en el hocico mientras decía a mi jeje me cogeré a tu madre. ¿Qué Sans se volvió el Sans de Gustavo? ¿Sacó un cuchillo de cocina? Me sacó las tripas. O de 28 apuñaladas después me agarró un minioquilos de C4 en la boca. Me jodía creerlo nada de esto. Sufrí mucho dolía bastante. No puedo olvidar ese dolor pero igual luego Sans dijo eeeeeee. En eso se fue y no le entendí ni verga. Todo fue una pesadilla no pasó nada. Y nomás me levanté y me dijeron que estaba convulsionado. Además estaba Toby Fox algo asustado de lo Toby Fox me dijo que saldría en del tarune capitulo 3 por pena. Y por lástima de mí entonces de eso sacó una escopeta y mató a mi familia ya que mi alma fue consumida por Chara. En eso puse la canción mega a lo no sé qué cosa. Solo escuchen la canción que suena de fondo es esa. Pero luego de toda la masacre fui perdonado. Y resulta que era un sueño pero me levanté en un psiquiatra un tribunal etc. Pero eso es privado uuuh luego de eso me volví tu verga no dinero y uuuh eso es todo los veo en la próxima creepypasta de mierda. No se lo crean todo Spike no pasó nada de esto solo escribí lo que se me pasó por lo mínimo de mi cabecita solo por ver una creepypasta de un der tale like. Si quieres un resumen de un der tale ahora si me voy chau chau. ¡Suscríbete al canal!